En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. El entrenador de la Roda Club de Fútbol, Alberto Monteagudo, se ha mostrado dispuesto a recurrir la decisión del colegiado López Amaya tras su expulsión en el minuto 82. La actuación arbitral también levanta dudas en la tarjeta roja Jesús García Cúquerería en el 80. Yo creo que el equipo hizo un esfuerzo tremendo, se quedó con 10 jugadores y cuando peor estaba empató un partido. Y lo empató por varias cosas. Una porque seguía atacando, otra porque creyó en el empate y en el sacar puntos de allí. Y porque el equipo tiene esfuerzo, trabajo y la gente que salió del banquillo aportó muchas cosas. Si nos vamos empezando desde el principio, la primera parte fue mala, no estuvimos al nivel que solemos estar y no fuimos el equipo con la identidad que tenemos. Fuimos un equipo mucho más echado atrás, sin la intensidad en el medio que a mí me gusta, sin las llegadas de segundas líneas y por banda que solemos hacer. Y bueno, la verdad que el equipo reaccionó y reaccionó muy bien. A la espera de que el club le apoye en esta determinación, las imágenes nos muestran a Monteagudo cerca del banquillo, con las manos en los bolsillos. Un hecho que contrasta con lo que ha escrito el árbitro en el acta. Alberto fue expulsado por protestar de forma ostensible una decisión saliendo de su zona técnica, con los brazos en alto y gritando, árbitro, vaya tela como estás pitando, según se refleja en el acta arbitral. Estoy sorprendido, estoy sorprendido porque primero yo, es verdad que nunca, además lo aprendí de Benito Floro, que yo no me gusta hablar de los árbitros, y aunque me hayan perjudicado, es una batalla perdida, pero claro, si hablo cuando un árbitro se inventa un acta. Es que el acta está inventada, que en el acta pone que me levanto de manera ostensible, haciendo gestos con los brazos levantados, y es que os voy a dar las imágenes para que las veáis. Es que no me muevo del banquillo para nada, estoy normal, y viene y me expulsa por decir vaya tela a 30 metros. Entonces que no tenga que estar dos domingos sentada en el banquillo, porque un árbitro se inventa un acta, vamos, la idea es recurrirla, y yo no sé el club lo que piensa, pero yo tengo, vamos, clarísimo de que hay que recurrirlo, porque no es así, porque si he hecho algo para expulsarme está bien, pero no sé si vaya tela en el código disciplinario es una expulsión, no lo sé, eso ya tienen que valorarlo. La consecuencia directa de la expulsión del entrenador rodense en casa de Loya Lorca es la penalización con dos partidos, por lo que no podrá estar presente en el banquillo en el próximo encuentro contra el abacete balompié. Sí, con fuerzas, con ánimos y con muchas ganas de estar aquí abajo y no tener que estar en la grada, y bueno, un equipo que no pierde, que no ha perdido, que está arriba, que está líder con el Cádiz, y que bueno, que es un equipo con muchísimo potencial, con muy buenas bandas, con Calle arriba y con César Díaz, es un equipo para jugar play-offs sí o sí, que no vale otra cosa, pero nosotros estamos en casa, tenemos la idea de que en segunda vez podemos competir con cualquiera, y eso es lo que vamos a hacer esta semana, entrenar a tope para ver si sorprendemos al abacete. Por lo demás, la disputa con los murcianos se solventó in extremis en el minuto 89, con un gol de Arturo que sigue aumentando su número de tantos. En la primera parte, la roda se mostró inferior al Lorca, quienes anotaron tras un error en la defensa rojilla. Al final, el marcador arrojó un empate a uno en el Francisco Artés Carrasco. Primero viendo las imágenes, que no engañan, y viendo lo que hacemos bien, que son muchas cosas y lo que hacemos mal, y lo que hacemos mal, que no deberíamos de hacerlo, porque llevamos ya cuatro semanas y el equipo lo tenía muy claro, pues ver que son detalles. Las cuatro veces que nos pilla el Lorca es por errores nuestros, no hay ninguna jugada que digas qué buena jugada del contrario. En cambio, el gol nuestro es una buena jugada en banda izquierda, que recibe a Arturo, que se gira, que tira un buen tiro, que bota antes y que al portero se le escapa. En cambio, el gol de ellos es una jugada que se la damos al portero, se queda corta, boca negra duda, y al final el gol no es ni un acierto del contrario. Nuestro equipo logró sumar fuera de casa y se establece en la décima posición de la tabla con cinco puntos. Una victoria en el derbi de este fin de semana le haría subir posiciones en este inicio de temporada.